Bueno, nos vamos a ir al móvil directo de Moreno, pero primero vamos a ver qué es lo que pasaba en Moreno con la tremenda tormenta que se llevó todo. Mirá. ¡Ay, señor! ¡Oh! No, 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 no. Todos juntos. Todos juntos, mamá. Todos juntos. Estamos abandonados. Juntos. ¡Mamá! ¡Está pronto! No pasa nada, ¿qué pasa? No pasa. No pasa. Cortá la luz, mi amor. Cortá la hora, papi, dale. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡No! ¡Por favor, perdón! Bueno, ahí veíamos las tremendas imágenes por lo que pasaba esta familia. Es tremendo. Estamos con Matías Lanzi, con nuestro compañero Matías Lanzi, que está en el móvil directo en Moreno con Jonathan. ¿Cómo va, Matías? ¿Jonathan nos escucha? No sé si tiene retón o no todo. Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Sí, qué tal. Buenas tardes, Maju. Nos encontramos acá en Moreno, como vos decías. Y Jonathan estaba escuchando, obviamente, las imágenes, lo que nosotros podíamos apreciar, y se volvía a emocionar recordando lo que pasó acá, ¿eh? Acá, a metros nomás, de donde estamos, que es la casa, lo que quedó después del temporal en el día de ayer. Y Jonathan, que visiblemente conmovido, bueno, ¿qué pensabas cuando volvías a escuchar lo que pudiste retratar en ese video? Mi familia, mis hijos, mi amor. Acacé a cortar la luz y aflujé a mis hijos, agarré a mis hijos, los abrazamos contra un palo y se voló todo. Se voló todo. No, no. Vení, Jonathan, vení, Jonathan, porque la verdad, Maju, a metros de esa casa funcionaba un merendero, que ahora lo que estás viendo es justamente lo que quedó de ese merendero quedaba de comer todas las tardes a aproximadamente 50 chicos y chicas que hoy en día se quedaron sin ese lugar, sin ese sustento, que era algo que les brindaban, Jonathan, junto a María, junto a su familia. A nosotros nos faltaba, y de chicos nos faltó, y no quisiera que pasen los chicos de nuevo esto. Mi amor. No me gustaría que vuelvan a pasar esto. Y lo voy a volver a reconstruir con la ayuda de la gente, o solo, como pueda, lo voy a hacer. Jonathan. A todos los que le están dando una mano. Sí, mamá. Jonathan, ¿cómo va? Maju te saluda. Bueno, gracias por estar con nosotros en el móvil. Te mando un abrazo, te tengo ganas de abrazarte. Jonathan, además que es muy importante, porque no solo lo que pasó con tu casa, sino que es muy importante por el merendero que ustedes tenían junto con María, con tu mujer. Yo quiero que me digas específicamente todo lo que te hace falta. Digo, la verdad, hace falta material, porque no se puede estar más así. No se puede estar más así porque mis hijos no quieren volver. Mis hijos están aterrados. Y yo, es una casillita, es precario es esto. No tengo agua potable, porque si no está el vecino que me dé agua, o el otro vecino, si no tengo que buscar un par de cuadras que necesitan agua para el merendero, todo. Si no tengo una perforación de agua, no tengo nada. Hay muchas cosas que... Pero la copa de leche es lo principal. Sí, además ayudan a... Porque los chicos, yo ya pasé hambre y una leche y una galletita no se le niega a nadie, para mí. Esto lo hago todo de corazón, de que sin trabajo, mi patrón. ¿Cómo está constituida tu familia? Porque escuchábamos, cuando veíamos el video, escuchábamos gritos, cuántos hijos tenés, quiénes estaban en ese momento, quiénes vivían en su casa. Estaban mi hija, yo, mi señora y mis tres hijos. Mi Yara, Yan y Isaías. Se los escuchaba muy asustados, por supuesto. Estaban todos... Una situación horrible la que vivieron. Sí, no, no, es increíble lo que pasó acá. Más allá de lo material que estamos viendo, cómo quedó, ¿alguien se lastimó? No, acá no quedó. En todo también, digo, en esa situación se podían lastimar. No, gracias a Dios no. Sí, en ese momento sí, porque tenía los cables que, no sé si se vio en el video, que acasé a cortar la térmica y los cinco segundos que fueron que se levantó todo. No, no, está... Estabamos todos pegados. Está clarísimo. No llegaba a cortar la térmica. Está clarísimo. Jonathan, te pregunto, ¿cómo es el día después? Porque nosotros vemos todo eso, el tiempo no lo podés echar atrás. Te escuchábamos recién en tu relato que ibas a construir todo de nuevo, que lo ibas a levantar con la ayuda de la gente. Pero hoy por hoy, ¿dónde duermen? ¿Cómo comen? ¿Cómo se higienizan? ¿Cómo es el día a día? Porque de esto hace horas recién. ¿Cómo viene ahora lo que ocurre en este momento? Sí, bueno, un muchacho, antes que se viralice el video, lo mostró, mi señora con otras chicas, lo mostró el video a una persona que iban pasando nomás. Y se, no sé, tuvo algo en el corazón y dijo, no, venite ya con tu familia, venite ya con tu familia, que acá tengo una casita, quédense ahí hasta que pase todo esto, me dice. Pero le agradezco a esa persona, le agradezco a Guillermo, que gracias a Guillermo pude hacer el merendero porque estaba con trabajo yo y, bueno, tuvo una USB, no sé qué le pasó. Si no fuera por él, no teníamos nada. ¿Y en ese momento qué pensabas? Porque todo para los chicos y para... ¿En ese momento qué se te venía a la cabeza cuando ocurría todo esto? ¿En qué pensabas? Porque decías, señor, no nos desampares. Pero digo, tenés mucha fe. Que no nos desampares porque eras feo. Ajá, crees en Dios. Sí, nunca me desamparó, nunca. Mi amor. Sí, me saludo en muchas cosas. Estamos dando un teléfono en pantalla para todos los que puedan colaborar. Sí, sí, sí. Lo que sea, digo, porque por ahí a lo mejor vos estás en tu casa construyendo algo y tenés unos ladrillos. Sería muy importante que puedan levantar una casa un poco más estable y obviamente reconstruir el merendero. Sí, estaría bueno, pero yo me quedé sin trabajo, te digo la verdad. Estás sin trabajo, Jonathan, más porque también eso es bueno para que alguien pueda ayudarlo, darle una mano. ¿En qué trabajabas antes? ¿Cómo te quedaste desempleado? Trabajaba en una textilera. Ah. Una textil. Y vos, Jonathan... Bueno, el hombre sufrió ese... El ACV. El ACV. Sí, sí, le pasó la semana pasada, antes de la fiesta. Jonathan, vos decías que trabajabas en una textil, pero te da... Y de este lado el mano que me estaba dando, bueno. ¿Te das maña con alguna cosa? Digo, no sé, con la electricidad. Bueno, de obra, con cualquier cosa. Con cualquier cosa, pero este... Y en este momento estábamos pasando muy mal la gente acá también. Sí, ¿qué te parece? Está pasando muy mal. No, es que la perdían. Está toda la gente la fundada, ropa, se necesita de todo. Todo. Y dónde van los colchones, todo, absolutamente todo. Acá tenés ratas, sapos, tenés de todo. Maju, y también lo que quiero mostrarte es a otros vecinos y vecinas, porque lo que viven cada vez que llueve es también la contaminación, es encontrarse al otro día con ratas, con serpientes, con arañas, con murciélagos. Es que no solo es tremendo lo que pasó en la tormenta, sino el día después. Claro. Es lo que pasa ahora, quién ayuda a esa gente, lo que hablábamos recién. ¿Cómo van a dormir? ¿Dónde van a dormir? ¿Cómo van a alimentarse? ¿Y del municipio o del gobierno de la provincia de Buenos Aires tuvieron algún llamado? ¿Lo llamó al intendente, algún concejal o alguien de la provincia? ¿El municipio se comunicó con ustedes alguna vez para darles una mano? Sí, vienen y dicen que van a hacer cosas, pero no hacen nada. No hacen nada. Vinieron y cortaron este pasto, supuestamente que es una calle. Nos seguimos inundando, nos siguen volando todos. Ahora también a mi cuñado que es viva al lado se le voló todo. No tiene nada, se nos mojó todo. Los chicos estaban bajo el agua, todo mojado. Nadie nos ayuda y yo quería pedirle eso, una ayuda. Por favor, que nos ayuden. Que es tierra de nadie, que estamos en la oscuridad, que hoy se cayeron los postes y que si no hubiese sido por la tele no tendríamos luz porque está el poste caído. Amén. Que no haya alumbrado. Nadie quiere venir para este lado y por favor que nos ayuden. Bueno, obviamente ahora vamos a volver a poner el número de Jonathan en pantalla y pedirle, en realidad se tendría que encargar el municipio obviamente, la gente de Moreno se tendría que ocupar, pero como a lo mejor eso tarda porque todavía falta para las elecciones, le pedimos a vos que estás en casa con lo que tengas, con colchones, con todo necesitan, absolutamente todo, de materiales para... Sí, Maju, mirá, justo acaba de llegar el primer camión, nos dicen los vecinos y vecinas que les tira a tierra, intenta ayudarlos de alguna manera y acá ves cómo está trabajando recién en el día que aparece la televisión. Está bien. Es un clásico, cada vez que están todos los canales de televisión aparece la ayuda. Así es. Bueno, ojalá, mirá, mientras sirva para que ayuden y que se ocupen de toda esa gente que se ha quedado sin nadie. Acá está Jonathan que nos dice también, que nos cuenta un poco lo que está viendo también indignado, como vecino, la bronca de ver tantas veces que pidió ayuda y que recién ahora aparecen. Y sí, en este momento es la primera vez que vemos que traen, porque si no la señora acá a la esquina tiene que pagar para que le tragan tierra a la señora que está acá presente. Bueno, Jonathan, muchas gracias. Yo te diría que se acerquen ahora, Mati, acompañalo, se acerquen al camión y pidan, pidan lo que tienen que pedir, aprovechen que están ahí, aprovechen que están ahí y agárrenlos ahora. Jonathan, te mando un beso enorme, 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 enorme. Ojalá pronto aparezca un trabajo y aparezcan todas las que necesitan. Te mando un beso para vos y para toda tu familia. Te agradezco. Todos necesitan, absolutamente todos. Así que lo que tengas, bueno, y obviamente la gente de Moreno son muchas familias las que han quedado totalmente desamparadas para variar.